En nuestra localidad tenemos, creo que es la misma situación que en muchas localidades, un crecimiento hasta ahora sostenido de los casos, un paulatino, no hemos tenido un problema de un foco tan grande en un solo momento, sino que continuamente tenemos casos, lo cual obviamente preocupa porque van subiendo, todos los días van subiendo la cantidad de casos positivos, si bien por suerte no tenemos gente internada, ni hemos tenido, gracias a Dios, desenlaces fatales, pero bueno, preocupa la situación, que me parece que es bastante uniforme, digamos, en todas las zonas, y la verdad que preocupa porque, bueno, en fines de semana como este, que hemos tenido el Día de la Madre, que no se han podido hacer reuniones, preocupa que la gente está muy cansada y la verdad tiene ganas de salir, de hacer actividades, preocupa porque es el momento, la verdad, que nos toca más complejo, que a lo mejor ya lo vivió en algún sentido Buenos Aires o Córdoba, Río Cuarto mismo, y a nosotros nos está tocando en este momento, pero bueno, la verdad que tratando de resistir, el día sábado vino el COE de Río Cuarto a hacer un hisopado preventivo, por decirlo de alguna manera, con embarazada, gente con algún problema oncológico, o con algún tipo de riesgo en su salud, que pueda ser más riesgoso, ¿no?, por una enfermedad, entonces, bueno, se hicieron estos hisopados, que está por la espera del resultado, pero bueno, ese es un poquitito el resumen de la situación de nuestro pueblo. Es un buen dato, teniendo en cuenta que por ahí se hacen mucho más rápido los resultados, ¿no?, para saber cómo actuar. Sí, nosotros no hemos tenido tanta tardanza, en un momento sí se saturaron los resultados que no venían, luego se facilitó esto cuando Río Cuarto empezó a hacer los, el resultado del tratamiento de los hisopados, pero bueno, esto también facilita, aparte es adelantarse un poquitito, porque no hay gente que teníamos con riesgo de que estén enfermos, sino, bueno, buscar gente que, buscar nosotros al virus en vez de llegar una vez que ya la persona tiene síntomas, vamos descubriendo contacto estrecho, ¿no? Exactamente. En lo económico, me refiero a lo comercial, Levalle sigue trabajando, cumpliendo obviamente el protocolo, pero está todo abierto, Intendente. Sí, sí, nosotros tenemos muchas o todas las actividades permitidas, dentro de lo que es comercial, por supuesto, con el horario de restricción que nos pidió la provincia últimamente, que es las 6 de la mañana a 20 horas, tratando con esto de colaborar a aquello que nos planteó el Ministro de Gobierno y el Gobernador, concretamente, que es que tratar de restringir los horarios donde la gente circula para evitar contagios, en razón de que, bueno, como se nos advirtió, si no hacemos esto y si continuamos con la cantidad de contagios, tal vez en unos 10, 15 días, podremos llegar a tener saturado el sistema de salud en la provincia, lo cual obviamente nos preocupa, más que todo en localidades que no tenemos hospitales COVID, sino que tenemos que derivar, ¿no? Es preocupante no poder derivar a gente a otras localidades. Es decir, las personas que están con COVID hoy están aisladas en sus propios domicilios. Sí, sí, porque no hemos necesitado hacer ninguna derivación, pero nos preocupa que en el caso de tener que hacerlo, si la provincia nos advierte que podría saturar ese sistema, imagínense que la preocupación es grande, ¿no? Sí, una situación muy compleja, ¿no? Como usted decía al comienzo de la nota, le toca vivir a todo el país y hoy parece ser que las localidades como Maquena, como Río Cuarto, como nosotros mismos, Cautíbar, Tosquistes, están viviendo hoy la situación esta, ¿no? Sí, seguro. A ver, esto nos toca a todos por igual. En algún momento le tocará primero a otro, a Maquena le tocó una situación dura en un primer momento, a nosotros nos toca ahora algo similar, o a la bolsa ya lo ha tenido, digamos. Esto no discrimina por localidad, sino que es un problema que tenemos realmente en todo el mundo. La situación, acá lo preocupante es que, por más que tengamos contagios y tal vez en algún sentido sea inevitable, es que el sistema de salud pueda atender algo. Si el sistema de salud colapsa, ese es el problema. Estamos tratando, y creo que lo que se ha tratado siempre, es ir dilatando la cantidad de contagios de modo tal que el sistema de salud pueda dar respuesta. Intendente, por último, los controles de los horarios, el municipio ha extendido, teniendo en cuenta que era de la partida de las 20 horas hasta las 6 de la mañana, se han extendido, la gente puede transitar algunas horitas más, los comercios están abiertos hasta más tarde. No, no, nosotros no hemos extendido nada, esto es lo que nos pidió la provincia, tratamos de siempre estar a lo que dicen estrictamente los protocolos, porque nosotros entendemos que no somos nosotros personas especialistas en una pandemia, por lo tanto entendemos que si nos lo están pidiendo de esa manera es porque debe haber alguien que lo ha visto de esta manera, especialista y gente más capacitada que uno. Obviamente que a la gente esto no le cae bien, pero tienen que entender que lo que uno intenta hacer es tomar la mejor decisión desde el punto de vista sanitario. Tratar de acompañar a la provincia de la Nación, esto no es una cuestión ni política ni nada, yo tengo mi visión sobre todo esto, creo que las cuarentenas no sirven, los controles en la ruta no sirven, porque lo que sirve es que realmente tengamos responsabilidad individual y de esta manera una responsabilidad social. Pero bueno, el Estado intenta hacer todo lo que puede desde un lado, es necesario que la gente también nos acompañe, que nos entienda, porque nosotros también, créeme los médicos, gobernantes y todo, también estamos cansados con un montón de presiones, y la verdad que entendemos a la gente, pero no nos queda otra que seguir insistiendo a la gente que se cuide, porque no podemos aceptar el contagio del COVID-19 como algo que va a ocurrir y no hay problema. Los problemas pueden ser muy graves, entonces tenemos que estar en el sentido de la altura de circunstancia y lamentando que esta por ahí un poquito falta de responsabilidad individual que por ahí tenemos nos genere a lo mejor perder libertades y otras cosas que también son muy graves, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esto pidiendo a la gente que la verdad que nos acompañe y que es la salud de todos nosotros la que está en juego. Claro, porque si la gente no acompaña, lamentablemente tenemos que justificar la cuarentena, ¿no? Claro, pero en realidad la cuarentena hay que tener en cuenta esto, ¿no? En Alemania más de 7.000 casos, en España, bueno, en Francia también un montón de casos, digo, y han vuelto al confinamiento en algunos casos, pero bueno, ellos estuvieron libres un montón de tiempo también, entonces cuando uno puede lograr de hacer un montón de cosas y volver a relajar su vida en algún sentido, luego volver otra vez al confinamiento, si bien es feo, pero bueno, le ha dado un poco de respiro. Nosotros acá venimos sin respiro durante muchos meses. Entonces, por ahí esta crítica puede ser al gobierno nacional y provincial. Pero por otro lado, necesitamos que la gente nos acompañe para que se pueda aflojar un poquito con estas medidas tan duras, ¿no es cierto? Porque si no, después la respuesta va a ser sí, les permitimos salir, pero no les garantizamos una cama en un hospital y eso no estaría bien.